Lo que no tiene muchas discusiones es que hoy por hoy, a través de Internet, podemos realizar un montón de acciones cotidianas. Entre ellas, la básica de nuestra sociedad capitalista. Compra y venta de elementos, y ahora en Córdoba. Vas en Córdoba. Se viene una nueva edición del Hot Sale en Lía Mundial de Compras de Internet que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En nuestra fanpage de CBA 3.0 está toda la información que pueden encontrar. Una de las cuestiones es que van a participar 270 empresas en la edición 2016 del Hot Sale. Y apuntan, evidentemente, a seguir creciendo en cuanto al caudal de compra y venta por medio de Internet. 16 y 17 de mayo, recordemos la fecha. Sí, tal cual. Y recordemos también cómo se vendió el año pasado, que es algo que la Cámara de Comercio Electrónico también distingue para que esto siga creciendo. Porque ha sido diferente la cifra de 2015 a la de los años anteriores. Crece año a año la cantidad de gente que acude a este tipo de ofertas. Nosotros nos vemos el viernes de la semana que viene.